Llegó octubre, una fecha en la que Oaxaca se llena de colores y fiesta, pero sobre todo, de entusiasmo al saber que de nueva cuenta, las personas que partieron de este mundo regresarán para poder convivir con sus seres queridos. Es por ello que en Oaxaca, el Día de Muertos, se ha convertido en una tradición que trasciende en el tiempo. En esta celebración, la muerte se convierte en un símbolo de la vida, que se materializa en el altar ofrecido. Año con año, las familias colocan ofrendas y altares decorados con flores. Por ello, el cultivarlas en esta época se ha vuelto tradición para algunas familias de San Antonino Castillo Velasco. Comunidad de los valles centrales de Oaxaca. Tal es el caso del señor Felipe de Jesús, quien cada año se dedica a cultivar las emblemáticas flores de borla, o también conocidas como crestas de gallo. Más que nada, es una tradición y costumbre por parte de nuestros abuelos. Yo pienso que la mayoría de aquí, de nuestros paisanos, es lo mismo. Un servidor igual. Ahora sí que me respaldan generaciones más atrás, desde mis tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, mi papá y un servidor hasta el día de hoy. Y yo pienso que desde muy pequeño, porque nuestros abuelos de niño nos llevan al campo, nuestros papás igual. Y ahí vemos cómo es el proceso, el procedimiento para cultivar esta flor. Tradición que, como bien dice el señor Felipe, ha ido prevaleciendo con el pasar del tiempo, pero que también ha ido evolucionando debido a que las nuevas generaciones cuidan y cultivan estas flores a su manera. Primeramente es el cultivo más que nada de la tierra, el lugar donde se va a plantar. Posteriormente son lo que es las semillas, que germinan las semillas. Nosotros le llamamos el extender el almácigo. Y después de un tiempo ya es plantar, trasplantar ese almácigo en los diferentes surcos o camellones. Hay que atender esta planta, como en todas las plantas, el cuidado de las plagas, la limpieza. Y pues tiene su proceso también como toda planta. Y por eso es que optamos por también medidas orgánicas. Y muy poco, muy pocos químicos también. Afortunadamente San Antonino Castillo Velasco contamos también con lo que son los abonos orgánicos. Muchos paisanos también que tienen todavía la ganadería, lo que son las redes. Y claro que sí, cultivamos también con los abonos orgánicos. Derivado de la pandemia por COVID-19, que sigue golpeando al mundo, existió un problema para la producción y venta de la borla durante el año pasado. Ante esto, Felipe nos cuenta las diferencias que se pudieron percibir durante esta crisis. De que tengo conocimiento de mis abuelos, cuentan que por ejemplo en el año 70, 80, del 50 también me parece que desde el 50, pues eran extensiones muy grandes en lo que es la floricultura en esta temporada de Todos Santos. San Antonino Castillo Velasco se ha caracterizado por sembrar tramos grandes en esta festividad de esta flor, de la flor de gallo como lo conocemos o la flor de borla. Actualmente, por lo que nos está azotando lo que es este temporal de la pandemia, pues ha bajado mucho, ¿no? Ha bajado mucho lo que son las siembras, lo que es el cultivo de diferentes flores también, ¿no? Y también, por qué no decirlo, lo que nos afecta también, que es la escasez del agua, ¿no? La economía con esto que está atravesando en todo el mundo, pues sí nos perjudica a todos. Y es por eso que sembramos nomás, pues ahora sí, para sacar nomás para alimentación, pues, ¿no? Sin embargo, la crisis a nivel mundial no lo detuvo, pues gracias a su entusiasmo y al amor por las flores, logró ser el pionero en nuestro estado en hacer que esta enigmática flor, cuente con una gama de colores. Un servidor se ha dado a la tarea de seleccionar los colores, ¿no? Contamos también, son cinco colores actualmente, contando con el color tradicional que ya desde antiguamente se ha venido cultivando acá. Son cuatro colores novedosos, como es este, acá tenemos, esto es un color melón, melón o naranja, ¿verdad? El color amarillo, un color rosa mexicano y este rojo intenso. Y también está más para allá, está el color que es este, el tradicional, pues aquí lo conocemos como el color solferino. Es un color moradito. El proceso para tener estos colores es muy amplio, te podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque son este, ahora sí que son unas recetas, son algo que por medio de mis abuelos se ha sacado. Es un largo proceso, pero en sí te puedo comentar que esto, esto sale a través de fotosíntesis. Muchos pensarían que celebrar la muerte es algo ficticio. Sin embargo, en Oaxaca, el Día de Muertos es una oportunidad para sentir más cerca a nuestros seres queridos que lamentablemente fallecieron. Con el tradicional altar de muertos o asistiendo a panteones, muchos conmemoran estas fechas, pero el señor Felipe ve algo más en esta celebración. Me gusta, me gusta cultivar esta variedad de flor, ¿no? Esta variedad de flor. ¿Por qué? Porque yo siento que le hacemos, le hacemos como un recordatorio, un homenaje a nuestros seres queridos que nos han precedido anteriormente, ¿no? Tanto en mi forma de pensar, en mi comunidad, yo sé que es como un homenaje a ellos que han cultivado a la madre tierra, ¿no? Y por qué no decirlo también que por medio de esto es como una ofrenda por todos aquellos que se nos han adelantado, ¿no? Porque pues así, de hecho, la vida así es, ¿no? Se nos adelantan y nosotros vamos, pero pues qué mejor con los legados que ellos nos han enseñado, ¿no? Aunque la vida me cueste, yo logra, no dejaré de quererte.